Es miércoles, miércoles de moda con René Tamayo. Me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Porque como siempre ya sabe que nos trae las mejores tendencias de la moda. Y en este caso sé que nos trae una sorpresa muy especial, ¿no? Porque ahora se fueron, si no estoy equivocada, a la calle, moda urbana, ¿no? Moda urbana. Ay, qué padre. René, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Martita. Aquí con un gustazo. Y sí, quisimos salirnos de la rutina, presentarles con todo el cariño del mundo algo totalmente distinto. Todo el staff creativo de aquí, de este hermoso canal, pues nos apoyó. Y aquí estamos, al pie del cañón. ¿Qué te parece si entonces vamos a inicio? Que lo vemos, claro que sí. A ver, ni una vez sueltenos. Ay, pues mira, la verdad, ya no estamos en estudio, ya no estamos en ningún lugar, sino que nos fuimos a la calle. Entonces, estamos manejando pues una moda, pues ya bien urbana, ¿verdad? Para subirte al taxi, irte al cafecito, verte con la amiga que te gusta, irte al cine, no sé, pero nunca perder ese sentido de lo fashion, ¿verdad? De usar el accesorio, jugar con los colores, que no te den miedo, combinar dos, tres colores, porque ya sabes que de repente nada más queremos andar todos de blanco y negro, o de verde con blanco, pero no. O sea, realmente tenemos, aquí lo estamos viendo con Midian Nazaret, un concepto pues muy, muy, muy interesante. Y las blusas todavía estas como la que trae Midian, que son hasta cierto punto medio holgadas y un poco más grandes de abajo, todavía vienen, ¿verdad? No, de hecho vienen muy fuertes, súper bien, las texturas así con mucha transparencia, con todo el concepto muy sutil, muy suave para este verano, porque oficialmente estamos en verano 2013. Ya estamos en verano, claro. Entonces, no podemos quedarnos atrás, aquí estamos viendo a Jessica, lo que estabas diciendo a las blusas muy holgadas, esa es otra opción, ¿verdad que sí? Es una maravilla. Sí, 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 aquí estamos viendo a Jessica, mira, comiendo. Tienes que estar metiendo la panza todo el tiempo. De hecho. Y el verde, ¿cómo se sigue usando, verdad? Pues sí, ya fue la propuesta desde el inicio de la temporada de primavera-verano y lo seguimos viendo en todo el concepto de equipo, lo vimos en esta blusa muy interesante, nos fuimos a Fashion Retro Boutique, que son mis vecinos ahí por la recta, cada vez que se me atora la carreta, voy y yo como si fuera mi boutique, saco todo y accesorios, muy padre, así que mejor me ahorré poner boutique. No, excelente. Y muy bien, entonces, son conceptos, ¿verdad? Donde te invita a la comodidad, libertad, al movimiento, ¿qué te parece aquí en el caso de Kenia? Bueno, este me encantó. ¿Verdad que sí? Este me encantó, por supuesto, es una especie de vestido, sí, pero no se ve, se ve un vestido muy cómodo. Muy cómodo. Fíjate que yo, la verdad es que siempre les digo a las señoras, a mis amigas, las que me escuchan o a quien se deje, que tenemos que usar más vestidos las mujeres. Claro. Porque te ves muy arreglada y vas cómoda, o sea, uno piensa que es muy incómodo y no para el verano, son maravillosos. Es interesante, miren, en el caso de aquí de Kenia es una mujer morena y le buscamos este tono, ¿verdad? Que es como un amarillo, pues limón, le vamos a llamar. Y se ve increíble, el matiz de su piel se ve bronceadísima, me encantó. Fíjate que yo ayer venía de amarillo y muchísima gente me dijo, es que a las morenas nos queda muy bien el amarillo. Exacto, y le tienen miedo a lo peor del caso, así que no, esa es la propuesta precisamente para que usted se dé cuenta de cómo se le pudiera ver su piel en un tono en vivo. Ahora, si ya de plano eres de conceptos muy clásicos, ¿verdad? Donde no te gusta ni el amarillo, ni los verdes, ni los rosas, entonces aquí está un concepto blanco y negro, de negro. Claro, que no le fallas. Que no le fallas exactamente y se ve bien en una silueta que hace que resalten pues tus formas, ¿verdad? Lo que viene siendo la cintura, el busto, etcétera. Le puedes agregar un pequeño collarcito de perlas y ya no ocupas más. Como dices tú también, no hay que olvidar, aunque sea un accesorio sencillo, aun cuando el look es un tanto casual, pero eso lo hace verse como que realmente pusimos algo de esfuerzo en arreglarnos. Y que te ves creativa. Tus lentes, tu collarcín, etcétera. Y por supuesto que los hombres... No se pueden quedar atrás. No, 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 ¿qué les pasa? O sea, ya no. ¿Verdad que no, Julio? Mira, ¿qué te parece acá con el concepto de verano? Estamos viendo a Roberto, ¿verdad? Mejor conocido como piloto. El piloto lo vestimos súper casual, ¿verdad? A 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 le gustan mucho los chalecos y yo como que le decía, ay, ¿estás seguro? Y hace un poquito se compró uno y yo, ¿sí? De plano, ¿están de moda otra vez? Es intertemporada, porque mira, ese chaleco que trae este chavo es así como, es como tipo algodón, ¿verdad? Ese es un concepto súper ligerito, este, muy padre, porque te saca del apuro. Una simple camiseta de la frutita. Ya se ve diferente, como la traes tú. Exacto, o sea, una playera X, nada más le pones un chaleco y le pones un dije, o sea, si te gusta así como algo más locochón. Y ya no te ves tan del montón. Exactamente. ¿Verdad? O sea, ya simplemente llegas a ese punto donde la gente te llama fashion. Ajá. Ah, qué fashion, ¿verdad? Aquí estamos viendo a Felipe, que él es así de short, siempre. ¿Es nuestro productor, no? Ah, no. Pensé que yo, ay, ya es modelo nuestro productor. No, se llama, oye, se llama Felipe, pero yo le digo gelipe. Ah, el gelipe. El gelipe, mira, aquí traemos. Igual el chaleco. Está muy, este chavo está muy padre porque trae un look muy así como. Como de geek, pero moderno, ¿no? Como ándale, exacto. Ah, le gustan mucho los gorros, los lentesotes así, muy padre. Y, este, pues mira el chaleco. Nos fuimos y le pedimos chalequitos a nuestro querido amigo de Juan de Marcia. Ah, muy bien. Que él, la verdad, ha agarrado la onda porque de repente nos saca unos moños y conceptos, ya no el tradicional brillosito o de satín, no, no. Ya saca lanas, ya saca linos en el concepto también de chalecos y se ve muy padre. Y yo les preguntaba a esos muchachos, ¿cómo se sienten? No, padrísimo, la verdad, ¿dónde los venden? ¿Me puedo quedar con este? Entonces, sí, quiero decir que entonces son propuestas de un diseñador que les está gustando a los jóvenes. Qué bueno, definitivamente. Y este look también, igual, ¿no? Es un look como bohemio. Ajá. ¿No? Exacto. Te gusta como para un, para un de ese grupito que te toca, ¿no? Sí, me gusta un chavo joven, ajá. Este, música del Caribe. Sí, pero se ve padre, ¿no? Oye, pero los shorts, por ejemplo, para los hombres, para mencionarlo también, porque estamos hablando de moda urbana, pero de verano, los shorts igual siguen viniendo largos, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, poquito arriba de la rodilla. Aunque quisiéramos traer shorts así muy cortitos, los muchachos no les gustan. No, no, como que no les gusta enseñar pierna. Sí, no. Les gustan más como lo que le llaman bermudas o capris, ¿no? Más casi, casi en la rodilla. Sí, pues definitivamente con esto que nos trajiste a compartir, René, me doy cuenta que mi esposo no estaba tan errado, los chalecos están muy de moda, están in, así es que, pues lo voy a dejar que se ponga su chaleco. Claro. Mira, aquí tenemos un chaleco de mezclilla, este de textura de mezclilla, con una camiseta roja, la típica camiseta que todo muchacho tiene en su guardarropa, con los jeans, que ya sabemos que es una textura inmortal. Ajá. Y se ve muy padre, o sea, si tú ves a este muchacho llegando al cine, vas a decir, qué fashion. Ajá, exacto. Porque estamos en moda urbana, ¿ok? No vayan a pensar que estamos hablando de moda de antro, o que ya te tienes que oír muy formalito a un lugar, ¿no? Sí, no. Y cerramos con broche de oro con este muchacho que se llama Daniel. Te voy a platicar de este Daniel Espindola, ahí donde lo ves, se está lanzando diseñador para ropa de caballero. Le dije, oye, pues ya preséntame tu colección y con mucho gusto te invitamos, porque trae un concepto muy padre, muy interesante, es tan difícil de repente encontrar ropa padre para hombre, y ese muchacho trae esa semillita y ya lo está desarrollando, ya inclusive puso su boutique y todo, muy padre. Ah, pues ya está hecha la invitación. Entonces ya está como ya un empresario, jovencito empresario. Daniel Espindola. Daniel Espindola, exactamente. Y también trae un concepto así muy urbano, muy padre, muy casual, jeans, todo relajado, la playera, el cuello B, etcétera. El cuello B hace que tu cuello se haga un poquito más largo. La verdad que se ven mucho mejor definitivamente que las de cuello cerrado. Muy redondito. Porque a mí me encantan las playeras así en los hombres, pero me gustan más las de cuello. Ah, y a mí también. Definitivamente. Y en ese concepto nos ayudó una maquillista, ¿verdad? Que es Mariela Hernández, a la cual le doy un abrazo enorme y el agradecimiento, porque realmente sin su apoyo, pues ese segmento no puede llevar con ese mejor calidad, control de calidad. Claro, definitivamente. René, muchísimas gracias como siempre. Al contrario, un gustazo. Ya sabe que aparece en pantalla todos los contactos de René para que usted se pueda poner en contacto con él y con arte, modelos en general. Muchísimas gracias, René. Nos vemos el próximo miércoles. Por supuesto. Bueno, vamos ahora con Julio. Julio, ya sabes, chaleco. ¿No has traído chalecos? No has traído chalecos. Gracias.